presenta, Contigo, Chilevisión Noticias. Siete de la mañana en punto de este martes 16 de febrero y así estamos comenzando las noticias por Chilevisión y CNN Chile para contarles todo lo que va a marcar esta jornada y lo que ha pasado en las últimas horas. Hoy día continuamos con la vacunación a nivel nacional, es el turno de las personas que tienen 68 años específicamente y también del personal de la educación que está sobre los 60 años. Jacinta Molina nos tiene un adelanto desde la comuna de San Bernardo sobre este proceso. Jacinta, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Claro, ya en un día en que Chile ha superado los 2 millones de personas que han recibido la primera dosis de esta vacuna, según información también que entregaba el gobierno el día de ayer. Se acerca así también a la meta que se había planteado en un principio de tener inoculadas a 5 millones de personas de aquí a finales del primer trimestre de este año. Yo te quiero mostrar la imagen, Karina, y también a los televidentes de lo que ocurre en las afueras de una escuela en la comuna de San Bernardo, la Escuela República de los Estados Unidos, donde ya han llegado un grupo ya de personas precisamente a esperar esta vacunación en la etapa que corresponde al día de hoy. Acá recordemos que se ha fijado hacer este proceso en los CEFAM, pero algunos de ellos han trasladado también toda esta vacunación a establecimientos y a otros espacios para poder facilitar también este proceso. Y ojo que ese también es un tema dentro del debate que hemos escuchado en las últimas horas, porque sabemos que se viene ya lo que va a ser el retorno a clases según la fecha estipulada por el Ministerio de Educación el próximo primero de marzo y ya muchos municipios están pidiéndole al Ejecutivo poder revaluar esa opción considerando que, de hecho, hay varios establecimientos a lo largo del país que están funcionando como centros de vacunación y eso pudiese también representar un problema al momento de seguir realizando todo este proceso que se ha realizado por lo menos de forma bastante tranquila y también expedita durante ya estas tres semanas que se ha ido extendiendo la vacunación en nuestro país. Más adelante vamos a estar, de hecho, conversando con el alcalde de la comuna de San Bernardo para tener más antecedentes de cómo se ha ido realizando esta vacunación acá en esta comuna y también su parecer sobre una polémica que ha ido creciendo en las últimas horas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el retorno a las clases, especialmente en aquellas comunas donde se han habilitado también establecimientos educacionales como vacunatorios? Claro, una polémica que no decae, Jacinta, porque además el gobierno ayer quiso hacer precisiones sobre el proceso diciendo que era paulatino la vuelta a clases, era opcional, pero no se sabe para quién es opcional, si queda discreción de los alcaldes o no. Sigue habiendo un montón de dudas sobre el tema y, por supuesto, las vamos a intentar aclarar en esta edición de Televisión Noticias AM en conjunto con CNN Chile. Así que nos quedamos muy pendientes sobre el proceso de vacunación y regresamos contigo más adelante a San Bernardo. Muchas gracias. Siete de la mañana con dos minutos. A esta hora le cuento que hay 12 grados en Santiago, perdón, 13 grados en Santiago. Ha aumentado un grado y la mínima ya fue. Vino corriendo Eduardo Sáez a contarme que la mínima había sido a las 4.45 de esta mañana, el momento más helado del día y hubo 12 grados, por eso aparece así en nuestra pantalla. Está completamente cubierta la región metropolitana. Mira, ahí está. Esta es la cámara ubicada en el Parque Metropolitano. Así estamos. Sigue la vaguada costera, una invitada de piedra que ha estado presente las últimas semanas acá en Santiago y la verdad es que no nos hemos podido despegar de ella. La máxima anunciada para hoy no es muy alta, 24 grados solamente. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Siete de la mañana con 11 minutos y ya estamos junto a José Manuel Vergara que nos va a entregar el informe policial de las últimas horas partiendo por la detención de una banda cuando estaba justo robando en un minimarket y además integrada prácticamente por adolescentes, por menores de edad. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Esta banda que fue detenida por carabineros que asaltaba locales OXO acá en la comuna de Santiago se integraba por cinco personas o al menos por cinco personas, todas adolescentes. tenían Karina y esto resulta muy preocupante en el ámbito delictivo. 13, 12 de 14, 2 de 17 y también de 19 años. Las personas que finalmente componían esta banda delictiva en la comuna de Santiago. Este asalto que estamos revisando ocurrió ayer por la tarde a plena luz del día acá en la comuna de Santiago en calle Nataniel Cox con Eleuterio Ramírez. Se ve en el registro que ingresan estos cinco adolescentes, incluidos niños, a asaltar este local. Van directamente al mesón de atención de este local OXO y intimidan, en este caso, al locatario de este recinto comercial. Lo importante, había ya un seguimiento policial a esta banda que insistimos asaltaba locales OXO acá en la comuna de Santiago, sobre todo en el sector del barrio histórico de la comuna de Santiago. Por tanto, pasan no más de 30 segundos de la comisión en flagrancia de este delito y llega hasta ese lugar personal de carabineros de la CIP metropolitana acá, justamente en la comuna de Santiago. Son policías que están de civil y que detienen a estas cinco personas. Reiteramos, Karina, de 13, de 14, de 17 y de 19 años los que integraban esta banda que operaba en la comuna de Santiago. Van a pasar a control de detención al menos cuatro de estas cinco personas porque hay que ser presente que el menor de 13 años es aún inimputable ante la justicia por un delito, que en este caso se puede acreditar como un robo con intimidación. Lo preocupante es que no es solamente un delito que se les atribuye de manera preliminar si fueron capturados en flagrancia durante la tarde de este día lunes, pero preliminarmente será una investigación ya de data, en este caso aproximadamente unos tres meses de duración. Y la razón como se captura esta banda es que estaba ya personal policial muy cerca de este punto cuando se produce finalmente este robo en este local Oxxo, allí en la comuna de Santiago, particularmente en Nataniel Cox con Eleuterio Ramírez. ¿Pudimos conversar, Karina, con carabineros el producto de este procedimiento? Escuchemos parte de esas declaraciones. Se pudo desbaratar esta banda electoral que se dedicaba a los robos de locales comerciales de la comuna de Santiago. Karabineros detuvo a estos sujetos, en su mayoría menores de edad y con un amplio prontuario, cuando cometían uno de estos ilícitos en un local comercial de calle Nataniel Cox. La rápida acción permitió frustrar este delito y recuperar los sustraídos por estos antisociales. Los integrantes de este grupo pasarán al respectivo control de detención durante la jornada de este día martes. Varios factores preocupantes de este caso, Karina. Primero, la edad de estos sujetos, los que participan de esta banda. Se presume también que el adolescente de 19 años sería el líder de esta banda delictiva. Lo segundo, el método operar, o conocido como modus operandi. Ellos ingresan rápidamente, van al mesón, en este conocido método como el turbazo, en este caso participan solamente cinco personas, y roban diferentes tipos de especies. Caja de la registración en este caso, y también propios de este tipo de locales comerciales. Insistimos, de esta banda son cinco personas, cuatro son imputables, los de 14, 17 y también de 19 años. En el caso del menor de 13 años fue conducido hasta una unidad policial y también hay una denuncia formal ante el Tribunal de Familia correspondiente. Claro, pero prácticamente es un niño, ¿no es cierto? El de 13 años, que no sea ni siquiera imputable ante la ley, habla de un niño cometiendo directamente este delito, y el resto también, que tenga 14, no hace mucha diferencia tampoco. Así que la diferencia está en quizás que tiene que responder ante la justicia. Muchas gracias, José Manuel, por este informe. Buenos días. Son las 7 de la mañana, con 15 minutos vamos a seguir conversando sobre un hecho que ha generado preocupación y repudio generalizado, y es un robo que quedó en evidencia por cámaras de seguridad, y que además muestran cómo un niño de no más de 10 años fue incitado para robar un computador en un local comercial. Mariana Lestrada está con nosotros para contarnos, porque además, Mane, este niño estaba acompañado de su papá, y eso es lo más grave de todo, ¿no? Mane, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, es un hecho bastante preocupante e indignante al mismo tiempo, porque como tú lo decías, se trata de un niño de no más de 10 años, que es incitado a robar un notebook por el adulto que lo acompaña. Ustedes pueden ver en imágenes cómo este adulto de polera naranja le da algunas instrucciones al oído a este pequeño, a este niño, cuando están los dos solos en una sala de una ferretería. Esto ocurrió en Puerto Montt, y claro, están los dos solos ahí en este lugar, donde en una de las oficinas hay un computador, un notebook, entonces allí este adulto le da algunas instrucciones, claramente, al niño al oído, y cuando llega el vendedor, aparentemente, este adulto de polera naranja, se va con el vendedor a otro lado de la ferretería, y allí es cuando este niño aprovecha de entrar a la oficina, desenchufar el notebook y salir corriendo con él, que es lo que se puede apreciar también en las cámaras de seguridad. Un hecho bastante preocupante, porque estamos hablando de un niño pequeño. Es evidente en las imágenes que este menor de edad no tiene más de 10 años y es claramente alentado por el adulto a cometer este delito, este robo. Pasemos a revisar qué era lo que decía el encargado de la ferretería. Mira, no es tanto el computador, pero mira al niño que utiliza. Este niño era indicado por el adulto para que hiciera ciertas cosas. Él anduvo recorriendo casi todos los locales de acá, pero en el de nosotros quedó grabado el hecho de que el niño esperó la indicación del adulto para sustraer el computador. Nosotros no sabemos quién es él, no sabemos si es su papá, no sabemos si es su tío, un amigo, nada. Solamente vimos el video y eso es todo. Y que la persona que fue responsable de esto pueda ser capturada y tenga su castigo. Claro, y en torno a todo este caso, la Fiscalía de Puerto Montt inició una investigación para poder dar con las identidades de este hombre de polera naranja y también del niño que lo acompaña, que es inducido a cometer este robo del computador, de un notebook, para poder así establecer también cuál es la relación que hay entre ellos dos, si es su padre o algún familiar o también si es que existe algún otro tipo de relación afectiva. Es una situación bastante preocupante de la cual la Fiscalía de Puerto Montt ya está tomando cartas en el asunto. Escuchemos qué fue lo que dijeron desde la Fiscalía. La Fiscalía Local de Puerto Montt dispuso inmediatamente la apertura de una investigación a fin de indagar sobre las circunstancias de comisión del hecho, la identidad del niño y también la del adulto que se vale de él para la perpetración de este delito contra la propiedad. Ahora, Manel, lo grave de esto es que recién estábamos revisando con José Manuel Vergara la detención de un grupo de adolescentes que acostumbraba a robar minimarket. Veíamos que uno ni siquiera es imputable ante la ley, tiene 13 años y uno se pregunta si estas señales que dan adultos como el que estamos viendo en imágenes no son la antesala de lo que viene después. Se le está dando una pésima señal al niño también de que esa es la forma de conseguir las cosas en la vida y quizás ahí hay elementos que van influyendo, ¿no es cierto? Yo me imagino que son una sumatoria de elementos que hacen que después un niño pueda optar por ese camino, pero este no es un buen ejemplo tampoco. Exacto, Karina, y si nos ponemos a revisar hacia atrás, tú lo decías, con José Manuel recién revisaban otro delito, otro asalto que involucraba también a menores de edad, pero si miramos en las semanas anteriores, Karina, nos podemos dar cuenta que en las últimas dos semanas hay por lo menos un delito que hemos dado a conocer a la semana que involucra a menores de edad. No sé si te acuerdas esas imágenes, Karina, del portonazo que ocurrió en la carretera donde también se ve un niño pequeño actuando en esta situación, también lo que ocurrió en Estación Central involucraba a un menor de edad y así han sido cada vez más los casos que se han ido conociendo de este tipo de situaciones donde menores de edad se ven involucrados en esto y claro, es porque son inimputables en algunos casos o porque además arriesgan sanciones menores y con respecto a esto ya que prácticamente se está haciendo una costumbre, hay este análisis donde efectivamente los adultos obligan a estos menores de edad dando un pésimo ejemplo para lo que viene a su futuro con respecto a cometer delitos. De hecho, nosotros pudimos conversar con la Fundación Paternitas que hacía un pequeño análisis sobre esta situación del por qué utilizan a los menores de edad en este tipo de delitos. Escuchemos. O son inimputables, son menores de 14, o las condenas son más bajas, por lo tanto, tienen menor riesgo. Bueno, y la pregunta aquí, Karina, es ¿qué es lo que se puede hacer de ahora en adelante para frenar esta situación que vemos semana a semana, donde menores de edad se ven involucrados en diferentes tipos de delitos, asaltos, robos, portonazos? ¿Qué se puede hacer al respecto para frenar esta situación bastante preocupante? Existe un proyecto de ley donde se pretende tipificar la participación de menores en diferentes delitos y que sea, porque hasta este momento el que un menor de edad esté involucrado en un asalto o en un robo es un agravante, pero se pretende esto tipificar como un delito. Que sea un delito utilizar menores de edad para cometer asaltos, portonazos, robos o cualquier otra situación que esté infringiendo la ley. Escuchemos, sé que era lo que nos decía la ministra Carla Rubilar y también José Miguel Insulza, que es uno de los creadores de este proyecto de ley. Nos parece de la máxima gravedad un hecho cobarde, repudiable, que un adulto ocupe niños abusando de que son inimputables para cometer delitos. El Sename, desde el primer minuto, denunció ante la Fiscalía estos hechos a fin de que puedan investigar y, sobre todo, tomar las medidas de protección necesarias para ese niño. Era un portonazo, por ejemplo, el que lleva la pistola es el menor. Y eso precisamente es lo que queremos evitar. O sea, que aquí es muy claro que si el menor lleva la pistola, la pena grande se la va a llevar a usted que estaba con él. Un proyecto que convertía, que hacía delito, el cometer un delito con menor. Es decir, cualquier, el estar en un mismo delito con un menor era ya suficiente. Karina, esta es una situación bastante preocupante que se está repitiendo a diario. Si bien en un principio veíamos la participación de adolescentes en los diferentes robos, asaltos o portonazos, ahora es más recurrente ver a niños pequeños, como el que veíamos acá en lo que sucede en Puerto Montt, un niño de no más de 10 años. Lo mismo sucede con el niño que participó en una encerrona en la carretera para robar un vehículo, lo que lo decía allí, la autoridad iba él con una pistola. Así que estas situaciones hay que ponerle atención ahora y tratar de frenarlo para que esto no siga sucediendo. Es bastante grave. Sí, y además el adulto que lo acompaña es el que va a tener que enfrentar una situación más compleja ante la justicia porque está sancionado por la ley que las personas mayores que utilizan niños para cometer delitos tienen una sanción adicional. Así que nos imaginamos también que en la medida que se acredite esto en la investigación va a recibir una condena que podría ser mucho mayor. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Mariana El Estrada, por este informe. Buenos días. Siete de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a separar instantes. Nos vamos a la pausa. Mire cómo está. La verdad es que no se ve nada, pero quisiéramos mostrarle algo a esta hora de la mañana. Son las siete con 24. Mire, ahí están los árboles. Los árboles más cercanos solamente porque para allá no se ve nada. Está nublado completamente con niebla. Derechamente la región metropolitana a esta hora cuando hay 13 grados de temperatura. La mínima fue como un cuarto para las 5 de la mañana, 12 grados y se espera una máxima de 24. Eduardo Saez nos acompaña cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos para saber qué va a pasar. Uno ya no entiende cómo Santiago puede estar en estas condiciones, ¿no es cierto? Está más preparado para que la costa esté así, amanezca así. Ah, sí. Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenos días. Sí, estamos acostumbrados justamente a eso, a esas condiciones que en la playa tengamos 15 días, 20 días de corrido con suelo nublado. Pero Santiago, Santiago, ya llegamos prácticamente a 16 días bajo esta condición y tiene que ver netamente por el aire costero, pero que está influenciado un poquito más alto. No hablemos del nivel de superficie, pero un poquito más alto. Tenemos una cierta onda, imagínense una ola de aire que simplemente está haciendo un empuje y eso está provocando que las nieblas estén apareciendo todos los días. Nieblas que en todo caso en esta jornada se extienden desde la región de Valparaiso o sector sur de la región de Coquimbo, pero más o menos hasta Talcahuano. El resto está con cielo completamente despejado, como sucede en el norte. Señor director, ¿le parece que veamos lo que está sucediendo? Fíjese, despejado en estos momentos y las temperaturas mínimas están ahí, 14 en la Serena, 15 en Copiapó, pero las máximas van a ser muy similares a las del día de ayer. Entre Tantofagasta y Arica, 23 a 26 grados. El interior de Atacama, 28, el interior de Coquimbo, esperamos unas temperaturas cercanas a los 32 grados, pero en la Serena, ahí sí, un poquito más moderado. Se me pasó la mano, van a ser máximas de 23 en esta jornada en la Serena, que ya a esta hora del día se encuentra completamente abierto al sol. Si nos vamos hacia la zona central, prácticamente se encuentra cerrada la costa. En estos momentos, entre la región de Valparaíso y sectores de la región del Ñubla, hablemos que en las cercanías de Concepción, ahí en Talcahuano está, ahí se extiende la niebla, nubes que van a ir rompiendo, se va a quedar Valparaíso, Pichilemo, nublado a gran parte del día, 19 grados como promedio, pero el interior se va a ir abriendo. La niebla que en estos momentos abarca desde la Concagua hasta la región del Maule, estas nieblas van a ir abriendo en el transcurso del día, temperaturas máximas bajas de 24 hasta unos 25 grados aproximadamente, pero distintos en Ñubla y Vivo Vivo que tenemos máximas de 27, 28 grados entre Chillán y Los Ángeles. Más hacia el sur, aparecen también algunos bancos de niebla en la Araucanía, en los ríos, en los lagos, nubes en todo caso que van a ir dando paso a cielo despejado, 24 grados para Temuco, Valdivia, 22, Puerto Montt se queda ahí también con agradables 20 grados y también repetimos, cielo parcial para la región de Aysén, algo muy parecido a lo de ayer con 21 grados y Magallanes tendrían precipitación en forma débil, aislada, con unos 60 kilómetros por hora de viento y 16 grados de máxima. Y ahora veamos lo que va a pasar con este Santiago tan nublado que nos recibe nuevamente, la máxima nuevamente a ser mezquina. Estamos hablando de 23 a 24 grados, esto va a depender solamente a la hora que se rompa la niebla, a la hora que se rompa esta nube baja. La mínima fue temprano, mientras estaba despejada, o sea, un cuarto para las 5 de la mañana, 12,4, y ahora 13 grados tenemos acá en el centro de Santiago y nos vamos entonces a la espera del cielo despejado que va a llegar en la tarde, pero muy brumoso, 23 a 24 grados de máxima. Y ya, Karina, se supone que mañana ya es el último día que tendríamos niebla y las temperaturas comienzan a subir, por lo menos a comportarse un poquitito más elevado, un poquito más parecido a lo que corresponde a un verano. O sea, esto se parece mucho a lo que pasó en el 2007 cuando tuvimos una lluvia, un 16 de febrero, y que las máximas dos días estaban entre los 17 y los 24 grados, pero duró una semana y media. Ayer ni siquiera alcanzamos los 26, 27 que se estipulaban como máxima, así que hoy día estamos en la misma condición y no nos queda nada más que cruzar los dedos, mi querido Eduardo. Ya. Que tengas un buen día. Vale, nos vemos. Nos vemos, buenos días. Chao, chao. Siete de la mañana con 34 minutos y les contamos que nuevos cambios en el plan Paso a Paso anunciado por el gobierno complican a los balnearios del litoral central. El Quisco y el Tavo van a retroceder a fase 2 desde el jueves y estarán en cuarentena los fines de semana. Todo esto a más en el periodo pic de vacaciones. Estamos precisamente a esta hora con el alcalde subrogante de la comuna del Quisco, Sergio Pino, para conocer más detalles sobre cómo van a recibir esta medida. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, Karina. Gusto saludarla. Igualmente. ¿Cómo reciben ustedes este paso a fase 2, este retroceso prácticamente? Sí, es una medida que nosotros esperábamos. Los números no nos acompañaron las últimas dos semanas. Mantenimos una tasa de incidencia muy alta con respecto a nuestras comunas vecinas. Esta semana nos situamos en el segundo lugar a nivel regional, solo por debajo de Algarrobo. Con esos números en realidad teníamos claro que el Ministerio iba a tomar la decisión de enviarnos o retroceder a fase 2. Y le parece bien que esta medida se haya tomado ahora también con el municipio del Tabo, porque yo me acuerdo que también tuvimos una entrevista hace un tiempo y usted decía al haber enviado solamente Algarrobo a fase 2, necesariamente la gente se va a traspasar a las comunas porque están además tremendamente cerca, ¿no es cierto? A las comunas del Quisco y del Tabo. Así es, creo que esto es efecto del retroceso de fase 2 de Algarrobo y la semana siguiente de Cartagena. Nosotros manteníamos números muy bajos con respecto a nuestros vecinos y eso sin duda golpeó fuerte en aumentar los contagios y finalmente terminamos todo el litoral central en fase 2. Lo que no permite en realidad avanzar en Algarrobo a Cartagena. Creo que esta medida se debió revisar, solicitamos que se revisara el permiso de vacaciones y nosotros hoy día tenemos más de 74.000 permisos en nuestra comuna y esos números el fin de semana totalmente colapsados, las calles muy llenas, la gente se estacionaba por todos lados y el fin de semana el Quisco simplemente colapsó. Alcalde, si pudiéramos pudiera darnos una perspectiva en cifras, ¿no? De cómo estaba la comuna antes de que empezara el periodo de vacaciones, el periodo estival, antes de enero y cómo está ahora. ¿Cuánto ha variado la situación con el permiso de vacaciones que se otorgó? Ha variado mucho respecto a la última semana que nosotros trabajamos con relativa normalidad, nuestros casos de partida eran muy pocos, teníamos solamente cuatro casos, nuestra tasa de incidencia bordeaba los 30 puntos, pero ya la primera semana hubo un aumento de casos, llegamos a 11 casos, después 20, bajamos a 14 y ahora estamos con 27 casos. Eso nos complica demasiado producto de que nuestro sistema de salud también es muy débil, nuestra red de salud es muy débil con respecto a Santiago, por ejemplo, nosotros hoy día derivamos el hospital de Claudio Vicuña, el cual no cuenta con cama UCI, Carlos Bamburen está con 100% de cama UCI ocupada, entonces sin duda nos va a poner en un escenario súper complejo de aquí a 15 días más. Ahora, de todas maneras ustedes evalúan de manera positiva que a pesar de que no se haya restringido el permiso de vacaciones ahora se esté retrocediendo a fase 2, este sería como el menor por decirlo de alguna manera. Por supuesto, desde una mirada sanitaria claramente esto va a ayudar a mantener los casos y a poder disminuir en realidad el riesgo de contagio. El verano continúa, nosotros continuamos toda la semana trabajando, los comerciantes pueden seguir trabajando durante la semana, las restricciones vienen durante los fines de semana para ello la autoridad sanitaria también comprometió mayor fiscalización e instalar estos coordenes sanitarios en todos los puntos de ingreso al litoral central para mantener esta medida a los fines de semana. Nos va a ayudar desde el punto de vista sanitario a mantener más bajo estos números, a planar esta curva que iba muy ascendente y sin duda dar una tranquilidad a nuestros vecinos sobre todo adultos mayores. Ahora, alcalde, por último, ¿qué le parece que se haya anunciado por parte del gobierno que este era un problema de coordinación el que tuvieron ustedes con las vacunas? Ustedes denunciaron que las vacunas, la cantidad de vacunas que habían pedido no llegaron para la población y que más encima cerca del 70% de los vacunados no pertenecen a la comuna del Quisco. La denuncia también, de la denuncia hicieron eco otros alcaldes del litoral central. ¿Se solucionó el tema de las vacunas o no? Finalmente, sí, Seremi de Salud del Milión Solar ratificó lo que se había señalado que efectivamente hubo una descoordinación con la entrega de las dosis sobre todo a las comunas de Algarrobo del Estado del Quisco. Nosotros la semana pasada simplemente no teníamos vacunas. Esta semana hemos coordinado de buena manera y nos entregaron 1.400 dosis y hoy día nos entregan 1.600 más y eso nos va a ayudar a trabajar durante la semana completa sin mayores inconvenientes. No olvidar que el proceso logístico operativo es con funcionarios de la salud municipal y creo que ahí está el gran éxito de este proceso de vacunación a nivel nacional. Creo que la red APS se ha puesto al nivel para poder atender el requerimiento del ministerio y solo ellos tienen que coordinar las dosis. Ese era su trabajo principal y no lo estaban haciendo. Creo que el ministro tiene que buscar la responsabilidad en la Seremia de Salud. Los municipios no tenemos responsabilidad como él lo manifestó y nosotros siempre hemos puesto a disposición toda nuestra red para poder atender los requerimientos del ministerio de salud. Bueno, dentro de todo el panorama entonces que implica esta pandemia dentro del retroceso que se ha decretado también para su comuna un punto a favor entonces es que por lo menos se ha solucionado el problema y hoy día ya tienen las dosis disponibles. Sergio Pino alcalde suprogante de la comuna del Quisco le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga buenos días. Gracias, Karina. Estoy igual que teniendo un buen día. Están presentando Contigo Chilevisión Noticias. Bueno, estamos de vuelta para contarles que ayer comenzó el pago de la primera de tres fechas del aporte familiar permanente 2021 conocido como Bono Marzo el que va a beneficiar a más de un millón y medio de hogares y apunta principalmente a las familias que tienen menos ingresos. A esta hora estamos con el subsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cómo está usted? Y bien, queremos saber a qué grupos va a beneficiar el llamado Bono Marzo aporte permanente, ¿no? Efectivamente, comenzamos el día de ayer con el pago del aporte familiar permanente 2021 y lo vamos a hacer el pago en tres etapas. La primera etapa es la que ya comenzó el día de ayer y va a estar durante esta segunda quincena del mes de febrero. Lo van a recibir todas aquellas personas que reciben el ingreso ético familiar, que reciben el subsidio familiar, utilidad solidaria y son prestaciones que ya paga el IPS habitualmente, entonces lo van a recibir junto con el pago de su prestación permanente, van a recibir también el aporte familiar permanente. También va a ocurrir exactamente igual con el mismo grupo durante la primera quincena del mes de marzo y luego la segunda quincena del mes de marzo a aquellas personas que reciben asignación familiar o maternal por cada una de sus cargas, van a recibir un aporte familiar permanente por cada una de estas cargas y el pago para ellos se va a hacer o mediante una transferencia a la cuenta RUT en el evento de que la tengan habilitada o alguna forma de pago presencial que se les va a anunciar a cada una de las personas. Subsecretario, ¿qué consideración se tomó para establecer la prioridad de estos grupos? A ver, es que estos grupos están contemplados por ley de presupuesto y son los grupos a los cuales se les entrega el aporte familiar permanente ya hace varios años y claramente son los grupos que por características son las familias más necesitadas que tenemos dentro del sistema y son a quienes teníamos que priorizar y se ha priorizado durante ya varios años para que lo reciban. Este aporte familiar permanente lo van a recibir un poco más de 1.517.000 familias y la cantidad de aportes familiares permanentes que se van a pagar son más de 3 millones de aportes familiares permanentes. Ahora, ¿cómo una persona puede saber si le corresponde recibir este llamado bono marzo? Bueno, para poder saber si uno va a recibir o no el aporte familiar permanente o el antiguo bono marzo hay una página web que es www.aportesfamiliar.cl ahí la persona con su root y con su fecha de nacimiento puede saber varias cosas puede saber primero si es beneficiario o no del aporte familiar permanente y segundo la fecha y la forma de pago que va a tener del aporte familiar. También en esa misma página la persona que crea que tiene derecho al aporte familiar permanente pero no aparezca después del 15 de marzo puede presentar un reclamo ahí mismo porque siempre puede haber algún antecedimiento que esté faltando o que no esté actualizado por lo cual una persona esté o no esté incorporada entonces y de hecho hay un plazo de un año para que la persona que crea que tiene derecho al aporte familiar permanente pueda reclamar en la misma página vamos a hacer todo esto en forma remota estamos avanzando muy bien con las vacunas y estamos viendo ya una luz al final del túnel respecto del tema pero seguimos en pandemia entonces todos los trámites que se pueden hacer en forma remota se siguen haciendo remota a través de la página web O sea eso significa que una persona o una familia un jefe de hogar que se revise en esta página web no aparezca puede postular porque considera que no es cierto que reúne los requisitos puede postular vía online le van a pedir todos los documentos y si es que se estima por parte de la subsecretaría de previsión social que puede recibir el bono lo va a recibir igual más adelante o sea aclaremos no se postula aquí están las personas son las personas que son las beneficiarias de estos otros beneficios pero la persona que crea que debe recibirlo y no esté reclama ahí mismo en la página y se va a revisar la situación de ella para que se resuelva si corresponde o no el pago para eso tiene un plazo de un año entonces también para no hacer todo el mismo día desde el día 15 de marzo en adelante se pueden presentar los reclamos pero todo todo online todo a través de la página web queremos evitar aglomeraciones y la lógica para una persona que por ejemplo nos puede estar viendo respecto del pago es la asignación familiar o sea necesariamente una familia que recibe asignación familiar tiene que recibir este aporte las personas que reciben asignación familiar o maternal por sus cargas familiares claro ellas son las personas que van a recibir el aporte familiar permanente pero ojo estos aportes familiares tienen que estar informados por el empleador tienen que estar pagados y esto con una fecha de corte al día 31 de diciembre la fecha de corte de esa época se tomaron los registros para determinar quienes son los que van a recibir el aporte familiar permanente ahora entonces ahí pueden pasar varias situaciones puede ser que no esté registrado el pago por ejemplo puede ser que la carga familiar no esté incorporada en el sistema pueden pasar una serie de cosas por lo cual es importante chequear revisar y actualizar los antecedentes en el evento que alguna persona que estime debe recibir el aporte familiar permanente no esté incorporada a los sistemas claro entonces por eso también es importante chequear si esta información está actualizada en este sitio www.aportefamiliar.cl entonces para todas las personas que nos están viendo y puedan chequear de esa manera si no actualizar los datos y recibir este aporte le queremos agradecer Pedro Pizarro subsecretario de previsión social esta entrevista que tenga buenos días igual buenos días 8 de la mañana con 3 minutos vamos a revisar otras informaciones y tienen que ver con el bloqueo de calles autopistas y peleas entre ciclistas automovilistas y personal de seguridad esto es lo que se registró en la cicletada que organizaron agrupaciones de pedaleros entraron a Costanera Norte para protestar fueron aproximadamente 700 los ciclistas que este domingo adhirieron a una convocatoria a través de las redes sociales para circular en masa por la ciudad a modo de protesta esta vez eso sí fueron más allá e ingresaron a la autopista Costanera Norte alertados por las cámaras de seguridad los equipos de emergencia de la concesionaria les bloquearon el paso a la altura de la salida de los conquistadores en Providencia lo que detonó la molestia de algunos pedaleros que terminaron lanzando piedras contra los trabajadores desde Costanera Norte indicaron que los ciclistas robaron los extintores desde los vehículos de salvataje para activarlos en plena autopista pues igual he ido a algunas marchas y cicletadas pero yo creo que como que se genera más conciencia entre los mismos ciclistas pero son como la gente que anda en auto en realidad la gente que tiene que cambiar la gente que anda como sin nada empatía por la calle falta infraestructura falta regulación para los automovilistas y para los ciclistas también uno como ciclista no sabe bien las leyes que rigen para nosotros durante la marcha los pedaleros circularon sin detenerse en las luces rojas son los pasos de cebra por sectores como Plaza Italia Avenida Mata y Santa Rosa en esta última un ofuscado sujeto decidió enfrentarse a golpes con ellos no, están peleando con el ciclista están peleando con el ciclista ese es el respeto que quieren los ciclistas al final y hay muchos ciclistas que hoy en día tienen ciclovía y andan igual por las calles instruyendo el tránsito así que muy malo malo deberían saber aprender la ley del tránsito también nosotros los automovilistas los respetamos bien poco los expertos en tránsito indican que este tipo de cicletadas en modo de protesta nació en Europa hace aproximadamente 10 años extendiéndose por el mundo y llegando a nuestro país hace poco más de un año ir arriba de una bicicleta ya sea por ocio ya sea por deporte ya sea por trabajo implica de que el Estado le entregue a los ciclistas una gran cantidad de derechos que ellos tienen pero además ellos tienen que responder con una gran cantidad de deberes y están no cumpliendo las disposiciones que regulan el tránsito como el respeto a los semáforos respeto a los sentidos de tránsito el hecho no es cierto de señalizar su movimiento no circular por las veredas desde la autopista costanera norte reiteraron que el ingreso de ciclistas a las vías de alta velocidad está prohibido agregaron además que durante la cicletada de este domingo algunos de los vehículos de seguridad de la concesionaria terminaron dañados tras ser atacados a piedrazos por los pedaleros no están peleando 8 de la mañana con 6 minutos a esta hora retomamos el contacto con José Manuel Vergara porque nos tiene información de la detención de una banda compuesta prácticamente por adolescentes y niños un niño incluso en las últimas horas derechamente niños Karina ¿cómo estás? buenos días son 5 personas los que participan de esta banda delictiva en la comuna de Santiago tenemos el registro de hecho de una cámara de seguridad del sector que se aprecia como esta banda delictiva compuesta por 5 adolescentes atentos a sus edades uno de 13 12 de 14 uno de 17 y el último de 19 años solamente uno de los 5 es mayor de edad las personas que participan de este robo que se conoce en términos policiales como el turbazo que afecta principalmente y que hemos conocido casos ya similares acá en la comuna de Santiago a locales y comerciales menores como es el caso en particular en esta ocasión una tienda Oxxo ocurre este registro Karina ayer por la tarde a plena luz del día a eso de las 6 de este día lunes en el Euterio Ramírez con Nathaniel Cox se aprecia como esta banda compuesta de 5 jóvenes adolescentes ingresan y van directamente a intimidar al locatario de esta tienda comercial comienzan a registrar el mesón también la caja registradora de este local Oxxo con quien no contaban estos 5 adolescentes que había ya una investigación de fondo a este grupo que operaba particularmente en el barrio histórico de la comuna de Santiago porque se aprecia Karina en el video que no pasan más de 30 segundos y ingresa a este lugar personal policial de la CIP en este caso de civil que ingresa rápidamente con armamentos inscritos en mano hasta este local comercial y detiene a estos 5 menores bueno 4 menores y un adulto de 19 años por este delito que se acredita finalmente como un robo con intimidación llama mucho la atención el método Karina que se frecuente lamentablemente acá en la comuna de Santiago particularmente locales Oxxo en el denominado Turbaso y llama aún más la atención las edades de estas personas que participan de este delito lamentablemente que ha sido frecuente acá en Santiago 13, 14, 17 y 19 años de hecho como un dato no menor una de estas personas el menor de 13 años no resulta imputable entre la justicia por el delito justamente de robo con intimidación eso comienza recién a la edad de 14 años por tanto este menor de 13 años solamente hubo una denuncia formal ante el tribunal de familia correspondiente el registro también esto es importante no sería el único porque habrá una investigación de fondo del menos meses atrás de este registro de este ataque que hubo ayer en este local Oxxo habrían también otros litros similares aquí en la misma comuna de Santiago pudimos hablar nosotros se carina con carabineros el producto de estas detenciones allí en Nataniel Cox con Eleuterio Ramírez escuchemos parte de esas declaraciones se pudo desbaratar esta banda que se dedicaba a los robos de locales comerciales de la comuna de Santiago carabineros detuvo estos sujetos en su mayoría menores de edad y con un amplio prontuario cuando cometían uno de estos ilícitos en un local comercial de calle Nataniel Cox la rápida acción permitió frustrar este delito y recuperarlo sustraído por hechos antisociales los integrantes de este grupo pasarán al respectivo control de detención durante la jornada de este día martes cinco jóvenes estipulado y que se va a realizar y que se va a realizar durante esta jornada muchas gracias José Manuel buenos días 8 con 10 minutos el municipio de las condes decidió reforzar la seguridad en las calles principalmente después de los robos que se han registrado en varios restaurantes que han instalado sus mesas en las veredas para poder seguir funcionando Marianela Estrada a esta hora nos va a contar cuáles son las medidas que van a tomar Mane hola ¿cómo estás Karina? muy buenos días claro y el último de ellos fue en el restaurante de café El Torres donde se robaron un reloj de alta gama ustedes lo recordarán pasó hace pocos días y claro aquí estamos con el alcalde de la comuna de las condes Joaquín Lavín que nos va a explicar cuáles son los elementos que se han dispuesto para poder controlar este tipo de situaciones que ya se han vuelto habituales en las terrazas de los restaurantes muy buenos días hola buenos días hola ¿cómo están? sí nos preocupa especialmente porque como el aforo ahora es todo afuera prácticamente en la vereda incluso en Ciudad de Goyanechea está cerrada la calle están todas las mesas digamos al aire libre y por tanto es más fácil para los delincuentes porque no tienen que entrar al interior del restaurante y por eso después de lo que ocurrió con el Rolex estamos especialmente preocupados del sector es un sector gastronómico muy importante en las condes concentra alrededor de 25 a 30 restaurantes y ayer se hizo todo un operativo hablando con los dueños con los mozos con los anfitriones los que toman la temperatura afuera porque pueden ser muy útiles en detectar a potenciar al delincuente y evitar robo y le estamos entregando una serie de materiales el principal diría yo este botón de emergencia que lo va a tener cada uno de los restaurantes en que se conecta directamente con seguridad ciudadana nos llega a nosotros una alarma georreferenciada o sea sabemos exactamente quién es también tiene un dispositivo remoto digamos que lo van a tener afuera los anfitriones los que toman la temperatura si ven cualquier cosa sospechosa aprietan esto y es equivalente digamos apretar este este botón de emergencia esto es mucho más rápido que estar llamando al número de seguridad ciudadana esto es mucho más rápido porque simplemente aquí y ya seguridad ciudadana sabe al tiro y como hay móviles dando vuelta en general se van a demorar bastante poco en llegar y hay algo que tienen los garzones los mozos van a tener esto esto es una especie esto es una chicharra se llama chicharra la gente ayer lo pidió mucho se lo estamos entregando también a algunos clientes pero la idea es que lo tengan los mozos lo llevan colgado aquí y si ellos ven cualquier cosa sospechosa hacen así mira hacen así tiran ahí desapercibido no va a pasar desapercibido no va a pasar por ejemplo ustedes vieron que en el caso del Rolex pasaron unos segundos después un mozo salió persiguiéndolo podría haber hecho así inmediatamente se detona la la alarma y lo otro que nos preocupa es que la gente deja las cosas en cualquier parte o sea viene con una mochila viene con una cartera la deja en la silla al lado la deja detrás no la deja bien cuidada entonces hay estos elementos también que son una especie de ganchos digamos en que yo puedo dejarlo en la mesa aquí aquí y aquí yo cuelgo cuelgo la mochila cuelgo la cartera y la pongo aquí delante mío de tal forma que es muy difícil para el delincuente poder sacarla son todos elementos que contribuyen a la prevención ahora obviamente esto se suma a las cámaras están instalando 12 cámaras nuevas y quizás lo más importante para nosotros ha sido el control preventivo de las motos ayer nosotros retiramos a 10 motos de circulación ¿de delivery? motos algunos de delivery porque otras en general las que vienen con dos personas las tratamos de parar y bueno 10 las retiramos porque no tenían la patente o porque no tenían las personas la licencia de conducir recordemos que la licencia para conducir moto es una licencia especial a veces la licencia para conducir un auto tú la puedes traer del extranjero y es equivalente pero las motos hay que sacarlas en Chile y muchas motos no lo tenían entonces eso estamos haciendo porque ahí estamos evitando también potenciales de delito ¿alcalde y todo este sistema de prevención del delito es para el sector de Isidora Goyenechea o se va a extender también a otros lugares de las condas? lo estamos extendiendo a otros lugares pero partimos ahí con todo este arsenal por así decirlo muchos de ellos del resto del comercio ya tiene esto también pero estas cosas especiales son para los lugares en que hay mucha gente afuera entonces también la zona de Isidora la zona del bosque hay otros lugares en Apoquindo pero especialmente los polos más gastronómicos son los que nos preocupan porque la gente está en estos momentos afuera en las perejas en Isidora Goyenechea esto ya está activo a partir de hoy esto ya está activo y podríamos decir que debuta el fin de semana porque ahí es donde se congrega más público sábado y domingo ahora que ya no hay cuarentena perfecto muchas gracias alcalde por mostrarnos todos estos elementos preventivos para los delitos que se han cometido ya en reiteradas ocasiones en las terrazas de los restaurantes donde se aprovecha la oportunidad los delincuentes de que las personas están en la calle y pasan entonces muchas veces en bicicleta o en moto o a pie incluso para robar los diferentes elementos que están ahí a la vista en la mesa claro y además no despiertan ninguna sospecha tampoco porque hoy día como el servicio de delivery está tan extendido muchas veces se hacen pasar también por repartidores para no despertar ningún tipo de sospecha ni tampoco llamar la atención mayormente así que vamos a quedarnos a la espera a ver si esto funciona ahí en la comuna de las condes muchas gracias manes buenos días y gracias al alcalde también